¿Qué es la comunicación sencilla? Que ya no son de estos días, sino que ya se nos está formando una especie de cultura de la violencia. Acontecimientos dolorosos que tuvimos ahora en Salamanca y acontecimientos dolorosos que todos los días existen en nuestras colonias, en todo el Estado y en todo México. Son hechos que debemos reprobar porque cualquier pérdida de un ser humano es una pena, es una lástima que no se respete la vida. Aquí tenemos que ir viendo cuáles son las causas de esta violencia que tenemos, de este desprecio a la vida. Y seguramente muchos de ustedes han de coincidir conmigo que nos falta, que estamos perdiendo el sentido del respeto a la persona humana, del respeto a la dignidad de la vida. Estamos perdiendo el valor de la sangre. La sangre es la misma sangre preciosa de Jesucristo, es la misma sangre del ser humano. Cuando Cristo dijo, esta es mi sangre, es que será derramada por ustedes, la sangre se derrama por amor, la vida se derrama por amor. Y nosotros hemos perdido ya ese sentido, se nos está haciendo una costumbre ya de oír esas noticias dolorosas todos los días. Pero yo les hago una pregunta y me hago una pregunta a mí mismo. Cuando nosotros, o ciertas leyes, ciertas ideologías, dan el derecho a una mamá a que le quite la vida a su hijo que tiene en su vientre, que no es ella, es otra persona. Y cuando nosotros le damos, ese es un derecho, ustedes les pregunto o me pregunto a mí mismo, qué podemos esperar de otras acciones. De mandar algo para matar a otra persona, de quitarle la vida a otra persona, en la calle, en su casa, en cualquier parte. Cuando llegamos a esas contradicciones profundas de la pérdida del sentido de la vida, ya no se puede esperar más y cualquier otra cosa que destruya la vida no nos debe ya llamar la atención. La causa de esta violencia debemos nosotros hacer un examen de conciencia, cómo, qué sentido tenemos de los otros, qué sentido tenemos del que está enfrente de nosotros. Hablamos mucho de derechos humanos e indudablemente enfrente tengo una persona, pero los tratamos como cosas y esa es una de las fuentes de la violencia. Indudablemente también la pobreza, esa pobreza tan extendida en nuestra nación, no solamente material, sino pobreza de virtudes, pobreza de valores espirituales. Y valores espirituales son la justicia, la verdad, el querer ser libre, el querer amar, el querer que se respeten mis derechos. Esos son asuntos espirituales, esos no son asuntos materiales. De tal manera, y porque mucha gente confunde, estos valores espirituales los confunde con la religión. No, la religión viene en un segundo momento donde yo tengo un dios, creo en un dios, creo en, y ya lo llamo así, ese dios. Y entonces creo en la trascendencia, creo en que hay algo más que este mundo que veo. Y tercero, hay un tercer círculo donde hay la profesión. Yo profeso mi religión católica, otro profesa la religión protestante, otro profesa el budismo. Es cuando se profesan leyes. Nosotros en la Iglesia Católica, los cristianos, creemos en la vida y rechazamos toda violencia. Nosotros en la Iglesia Católica creemos en la vida desde el primer día de su concepción hasta el último en su vida terrena como Dios Nuestro Señor quiera. Los cristianos católicos creemos en la dignidad del matrimonio que es entre un varón y una mujer. Los cristianos católicos creemos en los derechos humanos, creemos en la libertad religiosa, creemos en la dignidad del ser humano. Que Dios Nuestro Señor nos bendiga y nuestro Estado de Guanajuato, tan rico en sus valores, tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un examen de conciencia, porque esto no se compone, queridos hermanos, con rifles, solamente con rifles o con cosas exteriores. Necesitamos hacer un examen de conciencia a rehacer nuestra vida, a rehacer nuestros valores, a fortalecer nuestra fe en Dios y también la fe en el ser humano. Dios Nuestro Señor bendiga a todos estos queridos seres que han sufrido estos atentados, a sus familias, a los trabajadores y que Dios Nuestro Señor consuele y fortalezca también a tantos que sufren por estos hechos de la violencia. Que Dios los bendiga y María Santísima también los auxilie. Les mando un abrazo y les mando también mi bendición. Gracias.